Para Roberto Madrazo, primero es la gente. En Tabasco, el ser policía no es fácil. Y para ello, necesitamos gente capacitada y sobre todo, servida a nuestra sociedad. Para mí, el ser policía es un honor. Hace tres años que llegamos a Tabasco. La seguridad que hemos encontrado nos permite salir tranquilamente con mi familia por las noches. Eso no lo cambio por nada. Lo que prometo, lo cumplo. ¿Quién dice que no se puede? ¿Quién dice que no se puede?